Pero mira, para allá, ¿se podrá si yo salto allá y después para allá? No, no es tanto. Vamos amigo, coma hard life. ¡Ah! ¡Como cheto madre! ¡Como cheto madre! Ay, ¿qué fue eso? ¡Hola! Vamos al lugar de un salto ya. Tratemos, rodea, 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 rodea. ¡Toma! ¡WTF! ¡Déjale, garrito! ¡Déjale! ¡Prenta al otro carajo de su chica madre! Ahí voy. ¡Hay luz! ¡Ahhh! ¡Pero no! Eres un imbécil! ¿como nos vamos a... Aquí, 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 nos vamos, nos vamos. Vuelve, salta de nuevo. hay que irse, apúrate ya filo, filo, apúrate, salta había otra guay gigante, corre, corre, corre ya pero te caíste tú ya me toca a mí la pala, toma es que no me alumbran bien pero si había luz nada más había una... ay me pega, ¿por qué me pega? perdón yo no sabía con cuál se hacía pero pensé que estaba encima mío nada más parece que iba a la pala no fue con que no fue con que jajajaja cerrar la puerta nomás y lo tiráis para arriba ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está lo estás viendo Sanguri, ¡sepárate! ¡Sepárate Sanguri! ¡Viene por mí Sanguri, vámonos! ¡Corre, corre a la chip! ¡SANGURIIIII! ¡SANGURIIIII! ¡Aaah! ¡Waajaa! ¿Qué pasó? ¡Eso se cayó de nuevo! ¡Ayuda! ¡Te vivo! ¡Te vivo! ¡Dónde estoy! ¿Dónde estáis? ¡Ayúdenme! Auxilia, escucha Se tiraron al agua Nos morimos Nos morimos Nos morimos ¿Qué pasó? Eh, esa Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado No te muevas, no te muevas Quieta, quieta, no te muevas Hay una bomba, hay una bomba ¿Dónde, dónde? Ay, esta, Dios mío ¿Qué pasó, hombre? Le doy la vuelta al pinche mapa Abre tus guatones, ojo ¿Y qué hago con eso? Ya, a ver, yo le digo ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, puño, puta, pague! ¡Me tengo! ¡Córre, te la voy a tratar de soltar, bro! ¡Ah, no, güey! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Lo esquivé! ¡Lo esquivé! ¡Tambulí! ¡Corre, huevo! ¡Corre, puta! ¡Ah, puta, güey! ¡Todo es muerto! ¡Por la concha en tu madre! ¡Cállate! No, no, no sé ¡Funciona! No, 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 funciona ¿Alguien murió? No, 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 no No, 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 todo está muy bien ¡No, sí funcionó! Ya no, ya no dispara Mira ¡Ay, fuerza, Anita! Sí, mira ¡No, no, 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 no! Olvídenlo, ya, ahí está la puerta La pregunta era si te pegaba o no ¡Pero! ¡Tenemos traje amarillo! ¡Tenemos peces! ¡Somos inmunes! ¡Anda con tu Poki Poki! ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! ¡Dale, dale! ¡Puedes! ¡No, ahora se me cayó! ¡No, pues llévalo! Ya, si ya son las 7 Igual ya no tenemos que volver ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, ve! ¡Sí, sí, eh, güey! ¡Me escuchas! ¡Me está pegando! Yo digo que cortemos por los años y nos vayamos nomás se murieron Yo no sé por qué fue bella, güey No lo pensé ni dos segundos Solo fue Porque soy una buena amiga por eso ¿Dónde está la casa? ¡No, no se ve nada! ¡No mames! ¡Se está robando! ¡Me puedo! ¿Eso está bien? ¡Salud, yo! ¿Eso? Ya voy yo ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, es difícil, es difícil! ¡Es difícil, pero se puede! ¡Ni, pero, puta! ¡Siempre se cae! ¡Siempre se cae! ¡No puedo! ¡Está murido! ¡Está murido! ¡Acá! ¡Acá! Ok, es que ten cuidado él Cuidado con los metales porque Bota los metales, bota los metales Alejate, 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 alejate Bota los metales, bota los metales, corre Pero tírala, tírala, tírala Corre, tírala Ay, me quedo Esto mismo, esto mismo Escuche bien ¿Qué? Cuando tengan algo de metal ¿Y Mella? ¿Mella? ¡Mella! ¡Está allá abajo! ¡No, Mella! Puta madre ¿Por qué no? ¡No! ¡Esta! No hagan ruido ¡Uy, uy, uy! ¡Corre! Ya fuimos ¡Chao, mía! ¡Chao, mía! ¡Perrito! ¡No! ¡Vamos, amigo! ¡Como en Jalef!